El día mundial de la lucha contra el VIH-Cida Las personas que se estima viven con VIH-Cida en el país solo unas 53 mil reciben tratamiento continuo con retrovirales Muy buenas noches, gracias por acompañarnos Yo soy Jessica Hasbun Y Ginecten Comprez, gracias por la sintonía Iniciamos de inmediato con las informaciones porque fueron sepultados este viernes los restos de la víctima número 11 cuyo cuerpo fue recuperado en la escena del siniestro en Quitasueño de Jaina identificado por los familiares como el conductor del autobús Así es, Aris Beltrés se encuentra en Nigua donde residen los parientes de la víctima Buenas noches Aris, adelante Saludos Jessica, Ginecten, así es Específicamente me encuentro en la comunidad de Boca de Nigua aquí donde residen los familiares maternos de este conductor cuyo cuerpo fue encontrado la noche del jueves en la cañada donde fue impactado el vehículo que conducía lleno de pasajeros por la patana cargada de cemento Hay que destacar que esta familia aún no sale del asombro de esta tragedia y en medio del dolor que le embarga han destacado las cualidades que adornaban a este señor de 47 años que han valorado y han dicho que inició como cobrador en esta ruta de Guagua hasta ser el chofer por más de 20 años También ellos están pidiendo a las autoridades implementar medidas que le permitan disminuir los accidentes de tránsito para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir Le hizo pruebas de ADN, se sacó la conclusión porque él tenía la dentadura potiza, tengo que decirle así y por esa vía lo reconocimos y una verruga que tenía en la espalda y luego nos lo entregaron y como le dije, luego nos dieron el cadáver lo traímos a la casa y lo sepultamos directamente y nací hasta el cementerio porque no se pudo velar Era una persona de bien Muchachos cristianos, queridos por todo el mundo queridos en la ruta de Guagua cuando él trabajaba lo definen como un consejero muchos dicen, ese era como un padre para nosotros Ha venido un equipo de técnicos, ya han venido algunos a hacer un levantamiento, a ver qué es lo más conveniente que se puede hacer ahí para poder evitar esos accidentes También nosotros estamos hablando con la DGC a ver si a través de los sindicatos se puede hacer un proceso de formación y educación para los conductores Una parada no en la calle, sino una parada que se pueda salir de la avenida para que entonces los vehículos que puedan venir no puedan ser autocalizados Debido al estado de descomposición en que fue encontrado el cuerpo y entregado a sus familiares no pudo ser velado Su cuerpo recibió cristiana sepultura pasada las 4 de la tarde de este viernes y aquí en esta comunidad continúan llegando las personas a solidarizarse con esta familia Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener detalles ampliados tanto de cómo, la forma en que fue reconocido y posteriormente cómo, lo que piensan hacer aún no se decide si van a proceder legalmente o no contra el conductor que manejaba la patana pero todos esos detalles los tendremos a las 10 en nuestra emisión estelar Esto es lo que tengo ahora yo paso con usted y a los estudios Aris, gracias A propósito del tema ¿Qué medidas sugiere usted a las autoridades para prevenir otros accidentes fatales en lo que resta del presente año? No olvide responder con la etiqueta Opina S&N y le pedimos lo haga con respeto Un camión de doble remolque de la cervecería nacional se estrelló esta madrugada contra otro vehículo pesado en la avenida Luperón, esquina Guarocuya Tras el accidente ocurrido poco antes de las 8 ambos vehículos fueron retirados mientras que las mercancías que quedaron en la calle fueron recogidas antes del mediodía Amplie todas estas informaciones a través del periódico digital más completo Acceda a noticias S&N.com Por octavo día consecutivo continúa la búsqueda de José Antonio Figuereo Bautista alias Kiko Laquema quien es señalado por las autoridades como un líder de una banda de sicarios y narcotraficantes Durante más de una semana las autoridades han realizado un amplio operativo para dar con su paradero y lo han instado a que se entregue Por el caso se encuentran detenidos el teniente coronel retirado Elvis de la Rosa de León apodado El Gringo o El Diablo Rojo así como Jonathan Emiterio Lorenzo alias El Mecánico a quienes se le conocerá medida de coerción este lunes El Ministerio de Turismo, UNICEF y UNIVE realizaron la primera mesa intersectorial para proteger la niñez y la adolescencia en el sector turístico Significa que de manera responsable y contundente la República Dominicana manda una señal de que en nuestro país no queremos delincuentes que vengan a abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes Y si hoy hay consenso de que el principal capital de una sociedad es un capital humano es nuestra obligación responder a esa realidad con una absoluta protección Collado destacó el plan de acción implementado por la magistrada Jenny Berenice Reynoso de manera inmediata en sectores de niveles de mayor vulnerabilidad iniciando en Sosúa y la zona colonial Decenas de personas con alguna discapacidad marcharon por las calles de Santiago en demanda de inclusión social con consignas como la discapacidad no es una enfermedad inversión para inclusión los manifestantes reclamaron sus derechos al conmemorarse este domingo 3 de diciembre el día internacional de las personas con discapacidad Tenemos una ciudad hostil por todas partes tenemos obstáculos en las vías públicas no podemos transitar libremente se hace necesario que se contemple que cada persona tenga la posibilidad de andar sin ningún obstáculo libremente y que se tome en cuenta toda la diversidad La actividad fue realizada por varias instituciones coordinadas por la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana Y les acordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp solo necesita escanear el código QR que aparece en estos momentos en sus pantallas y seguir las instrucciones allí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S&N directamente en su celular recuerden, solo deben escanear ese código QR que ven en pantalla Les recordamos además de seguirnos en las redes sociales ahí estamos Encuéntrenos en threads arroba S&N 24 horas y además estamos también por supuesto que sí en Instagram arroba S&N 24 horas infórmese con nosotros a través de las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!